Si lo que quieres es tener un rango alto en esta compañía, en Incruises, escúchame bien esto, porque todo depende del rango core. El rango core es el rango principal, el rango, digamos, el pilar, el rango corazón a través del cual sucede absolutamente todo. En este negocio, en Incruises, el rango core es el marketing director. El marketing director es la posición con la que tú facturando 3.000 dólares a la compañía membresías, obtienes un ingreso de 300 dólares de liderazgo más el residual. Obviamente, más bonos directos, semanales, etc. Este rango es súper importante, es el primer rango donde pasas de cobrar, digamos, ingresos directos a ingresos residuales. Es el primer rango donde empiezas a cobrar ese ingreso residual, empiezas ya, digamos, a percibir ese ingreso de un trabajo de manera pasiva. Así que es importante que sepas que todo va a rondar a este primer rango donde la gente ya es reconocida como tal. Y segundo también, donde realmente empiezan a gestionar, a liderar, a implicarse todavía más con un equipo de trabajo. Y te voy a decir algo, ¿sabes cómo vas a hacer que tu negocio explote, que todos tus socios implicados, comprometidos, determinados, consigan este primer rango? Porque es la base absolutamente de todo tu negocio, haciendo lo siguiente. Y quiero que me escuches bien. Primero vas a diferenciar entre diferentes tipos de socios. Y no porque unos sean ni mejores ni peores, porque están a diferente nivel, tanto de producción como de mentalidad. El primer tipo de socio, y quiero que atiendas bien a esto, el primer tipo de socio es el socio que no tiene ningún directo, ningún frontal, ninguna persona auspiciada, ni como miembro, ni como socio miembro. Lo primero que tienes que hacer con este tipo de personas, con este tipo de socios, es ayudarles a que hagan clac, a que firmen a primero, a forzarles, a tirar, perdón, directamente, tirarles a la piscina. Cuando tú le tiras a la piscina, tranquilo, que no se va a ahogar, pero se va a empezar a poner nervioso, se va a poner incómodo. Fuerza, fuerza a firmar esa primera persona. Ese familiar saca esa confianza que lleva esa persona adentro. Es bueno para la persona. Dime con quién quiere viajar, con su pareja, con sus hijos. Firma a esa persona de círculo cercano. De esta manera va a desatar, de repente, un clic nuevo, un umbral nuevo en su mente que le va a alimentar de otra mentalidad. El segundo tipo de persona, el segundo tipo de socio, es esa persona que tiene entre 1 y 5, pero que todavía no tiene hecha la membresía gratuita. Mejor dicho, entre 1 y 4, todavía no ha llegado a 5 para hacer la membresía gratuita. Ese tipo de personas, el objetivo que le tienes que poner, ese siguiente escalón, es la membresía gratuita. Pero desde mi punto de vista, no vas de 0 a la membresía gratuita. El primer escalón es firma 1 y el segundo escalón es que vayas a la membresía gratuita. Puede ser que ese escalón se dé el mismo día. No te digo que no, incluso en 2 horas o tal vez en una semana o en 2 meses. Ese escalón de ir primero, firmar el primer directo y luego ir a por la membresía gratuita. Parezca que van juntos, pero en realidad van totalmente separados, dicho y hecho por la mentalidad. Así que ese segundo escalón es que vayas a por la membresía gratuita. La membresía gratuita lo que va a hacer es que recibas 200 CruzDolas gratis, gratis, todos los meses, el día que tú le diste de alta de miembro. Eso es lo que va a hacer. Es un premio, pero brutal. Así que el chip de esa persona va a cambiar de nuevo. Porque automáticamente ya no tiene simplemente un negocio que le cuesta cero mensualmente de mantenerlo, sino también esa membresía, ese producto, ese servicio en nuestro caso, de CruzDolas, para poder disfrutar en cruceros de lujo. Totalmente gratis. Y ya tiene un equipo de 5 personas. Ahora bien, tienes que ver también si esas personas son miembros o socios miembros de este equipo de trabajo. Y cuáles también están determinadas los socios miembros para hacer que las cosas sucedan. El siguiente escalón, y aquí viene para mí esta parte importante para diferenciar de la membresía gratuita al marketing director, es que muchas veces cuando la gente llega a membresía gratuita, dice, ahora que mi equipo, que me duplique y llego al marketing director. ¿Sabes lo que digo yo? Esta gametización, esta estrategia, para mí, que te voy a contar ahora, está perfecta porque recae toda la responsabilidad, sigue recaiendo hasta el marketing director en la propia persona, sin depender del propio equipo de trabajo. ¿Y por qué te digo esto? Porque más o menos aproximadamente si tú tienes 10 directos socios miembros que creen equipo, es decir, que estén haciendo el negocio, la media de personas que son marketing director tienen 10 frontales, tienen 10 personas, tienen 10 socios miembros haciendo el negocio. Entonces, en vez de recaer esa responsabilidad para que tú llegas al marketing director, para que tu equipo, para que tu directo, para que esa persona, ese socio, llegue al marketing director, después de tener el miembresía gratuita, recaiga sobre el equipo, esa responsabilidad, en vez de recaer ahí, va a recaer en el propio socio de nuevo. Entonces, el siguiente, el siguiente objetivo no es que consiga el marketing director, el siguiente objetivo, que recae en esa persona, como bien digo y repito, es que consiga 10 socios miembros. Entonces, consiga la empresa gratuita, perfecto. Ahora, el siguiente objetivo no es el marketing director, el siguiente objetivo es que en total tengas 10 socios miembros activos, tanto en membresía, obviamente, como haciendo el negocio. De esa manera, llegaremos al último paso, porque cuando tú tengas 10 frontales activos, 10 personas haciendo el negocio contigo, vas a ver cómo tu negocio, uno, o ya eres marketing director sin darte prácticamente cuenta, o dos, por estadística vas a estar muy cerca, tal vez estés produciendo 2.000 de facturación, 2.300, 2.500, tal vez te hayas pasado, ojalá, también te pasa a ti, pero la media es esa, habrá gente por arriba y gente por debajo de la media. Pero lo importante es eso, porque cuando estás en 2.300 de facturación, ahora sí, ahora la persona va a ver cómo amolda, cómo ayuda, que obviamente ha tenido que ayudar durante todo el proceso a todo el mundo, a todo su equipo de trabajo, pero vamos a decir, ¿quién debe cerrar la embresía gratuita para que cerremos ese marketing director? ¿A quién podemos auspiciar? Firmamos todo a un miembro, vamos todos a una, pero cuando ya te encuentras en 2.300, en 2.400, en 2.700, se hace diferente la cosa. Ahora sí que vamos a cerrar tu rango. Y de esta manera, desde mi punto de vista, es la mejor estrategia para hacerte responsable desde que inicias hasta el marketing director. Se hace responsable de esta manera tu equipo, vas a hacer la fábrica de marketing directors, que es el core rank de este negocio en Inclus. Así que espero haberte aportado valor, espero que lo apliques al máximo, espero que consigas todos los rancos que te propones, pero sobre todo, espero que encuentres tu libertad. Me despido desde aquí, desde Valencia, con todo el amor del mundo, empezando 2020, con nuestro único y peculiar Yes. Gracias. Gracias. Gracias.